Desde que vi a esta niña en la academia, que no, esta vez no me involucré en tu generación, no me involucré mucho. Me faltó el chile con la chicuela. Sí, no me involucré mucho en el 24-7, pero sí en las conciertos del domingo. Y tú eras una de mis favoritas para ganar. Entonces, me encantó ver esa facilidad que tienes para hacer voces. ¿Cuándo te das cuenta, a qué edad te das cuenta de que puedes hacer voces? Pues, yo creo que a los 12 años. ¡Guau, bien chavita! Sí, pero ¿sabes qué? Fue algo súper curioso. Yo en mi vida, o sea, hubiese pensado, porque yo ya sabía desde los 6 que cantaba. Ok. Desde los 6 años, Paquita del Barrio y todas esas a las que les encantaba mi papá, ¿no? Ok. Siempre. Pero de voces no. Entonces, un día, pues, estoy en la casa de mi mamá Irma, que es mi abue, porque yo viví muchos años con ella. Y estaba mi tío, mi mamá y todo. Yo de repente, mi primera voz fue Chabelo. Chabelo. Ok. Esa fue el primer nacimiento. Vamos a empezar con Chabelo. Exactamente. El amigo de todos los niños. Exactamente. Y Chabelo habla así. Vámonos, muchachos. Estamos aquí con la chihuahua. Estamos muy contentos, muy emocionados. Vámonos. Uno, dos, tres. Vámonos. Ay, me encanta. Sí, sale esta y esta. ¿Qué dijo tu familia? Es que fue raro, porque como que no pusimos tanta atención a eso. Ok, no le dieron importancia. No, como que a él le sale. Ay, la niña, qué simpática. Ajá, pero yo tampoco le puse tanta atención. Ok. Eso fue como de, vámonos. Una, vámonos. Estamos aquí en familia con... ¿Cuántos años? Sí. Vámonos. Todos. Muchachos. Estos. La catafixia. Entonces, fue algo así y salió. O sea, salió de repente de una manera que yo ni me explico, porque yo no te podría explicar cómo sale. Y son ciertas voces o ciertos sonidos que de repente podía reproducir. La segunda fue... Ay, la verdad es que no gusta tan padre. Porque mi papi Ingo me gusta mucho que me lo llevo a mi hijo. Agüereja. Voy a dejar en mi vida. O sea, como esa. Ay, la aguereja. Sí, entonces... Saludos, aguereja. Ay, muchos saludos. Ojalá la conozca pronto. No, de verdad. Pues sale y sale porque yo miraba muchísimo en mi celular a la aguereja. Ok. Me encantaba. O sea, me encanta. Yo era de mirar caricaturas así y todo y esta serie. No, yo estaba encantada con la voz de la aguereja y todo y... Ay, mi papi Ingo, el Milton. Pues la viscóloga esa que siempre me decía cosas en la escuta. Entonces, sale la segunda voz, pero yo... Tampoco le das... No, no, no le doy importancia, no es relevante, no nada. Y la tercera que yo recuerdo es... Ah, pues, ¿cómo estás, aguereja? Vengo a echarte un chiste. Hay un montón de cosas porque, pues, aquí estoy, no contigo. Ay, señora, no se pongan... Chupón. La chupon. Chuponcito. Y entonces yo empiezo a verlo y digo... No, y me enamoro, ¿no? De la voz. Pero a ver, ahí ya llevas tres voces. Ajá. Y todavía no le pones atención a eso. No le pongo atención. Es neta. De verdad. Es que no era algo que yo pensara que me iba a apasionar y me iba a atrapar. O que iba a ganar la atención. No. De repente, entonces sale, pues... Ah, pues, sale chuponcito. Habla casi, ¿no? Entonces sale eso. Pero yo sigo sin poner atención. Ya estoy creciendo. Llego a la prepa. Y la otra voz que sale, porque un amigo me dijo... Ay, quiero ser la voz de Mickey Mouse. Pero no me sale. Ok. Y me empezó a decir cómo. O sea, que había visto videos en YouTube de cómo era, de que no sale y no sé qué. Pues, chico, yo no sé qué pasó. Yo dije... Ay. Pues, a ver, lo voy a intentar. Ok. Y oye, amiguita, de repente lo intenté. Y que digo, ajá, la voz que herramienta misteriosa es la casa de Mickey Mouse. Me sale, chico. Pero, ¿qué cosa? No, me sale, pero yo no me explico. Y fue cuando me di cuenta que podía. Ok. Que podía... Ahí ya te cayó el 20. Sí. Que podía manejar mi voz de diferente manera y de diferentes tonos. Ok. Pero nunca pensé en hacer doblaje en ese entonces. Ok. Sabía que tenía ciertas voces. Que podía imitar y ya. Punto. Sigo creciendo, sigo pasando el tiempo. En el reality me doy cuenta de que escucho a Siri, ¿no? Ajá. Este... Y no sé si tú nunca tuviste así como Avast, o no me acuerdo cómo se llamaba, el sistema de ese de antivirus, que te decía, la base de datos de virus ha sido actualizada. Se ha detectado una amenaza. Amenaja. Amenaja. Entonces, sale esa... Y ahí empiezo, ¿no? A escuchar, escuchar, escuchar. No me doy cuenta de que escuchando podía... O sea, ¿sabía que no sabía cómo hacerlas? Porque si tú me preguntas cómo, es que no tengo idea. Ok. O sea, es algo así. Y escucho a Siri de... A 500 metros gire a la derecha. Viene por Avenida Revolución. Gracias. ¿En qué puedo ayudarte? Sale ahí. Solid. Ok. Sale ahí. Sale ahí. Y así fueron saliendo voz tras voz. Entonces yo dije, no inventes. Yo quiero hacer doblaje. Dime cuando llega la India María, por favor. La India María creo que salió antes. Yo creo que estaba en la prepa cuando... Ay, de repente que veo a la India María. Yo la veía re harto y dije... Ay, era nomás caliente Encina Mero. Y le aburre que miraba sus películas y decía... Ay, me encanta su voz. Entonces yo sí sale la India María de escuchar las películas porque era muy de verlas. Mira cómo está el señor Mario. No es que... Ay, le mando saludos. Es que nos está grabando aquí. Encina con el teléfono, esa tecnología que... Ay, ya no le sabe. Sí, pero aquí andamos. Este, y de ahí sale. Entonces se fueron juntando, se fueron juntando. Yo ya no sabía ni qué tanto de escuchar así de... Ay, Goku, ¿cómo estás? Soy María María. Le voy a mandar a Mojimbo para que te maten, Goku. Vas a sentir mi poder y mi furia. Cosas así, barrona. Entonces yo ya traía... Escucho a Doña Lucha. Ok. En la academia por otra chica. Y ahí voy yo, ¿no? Y como decía mamá en gracia. Pues de repente salió, ¿no? Y entonces empiezo a hablar y decir, a ver, chichino, chino. El licuado de papá Antonio. El licuado. Sale el chico, pero yo no sé cómo. Entonces dije, no, me enamoré. Yo quiero hacer doblaje profesional. Este, me he estado preparando y todo. Apenas hice dos, tres doblajes ahí en películas de extra. Ok. De, pues de cuando te cuelga la operadora de línea ocupada. O cosas así, ¿no? Ok. Y fue lo, o sea, lo que quiero es estar haciendo doblaje profesional. Pero me di cuenta que, que, pues esa habilidad era nata, ¿no? Y de que escuchando, no cualquier sonido, porque no todos me salen. No es como que quiera ser uno y ya me salió. Ok. Sino como es que es ese específico sonido que de repente digo, quizás lo pueda. Ok. Y de ahí nacieron. Qué chulada. ¿Cómo ves? Y estás en radio, ¿verdad? Estoy en radio. Cuéntame. Pues cuando llego a la Ciudad de México, resulta que alguien me escuchó en el 24-7, que yo comúnmente decía de que... Ay, caray. Ya decía yo que tenía que lavar los trastos. Pues ya me agarraba yo no lavando y no sé qué. Ya decía yo que de alguna u otra manera ibas a salir desgraciado. No, ya me empezaba de hablar. Yo no sabía ni a quién le hablaba, si la gente me vio o no. Y resulta que alguien me escuchó. Y ocupaban un sistema operativo que respondiera de... Pues no sé, ¿no? De que creo que me estás confundiendo. A 500 metros gire a la derecha. No sé qué cosas así, ¿no? Y me hablan. Yo no sé ni dónde ni cómo ni qué. Y yo ni siquiera me daba idea de que mi primer trabajo en la Ciudad de México no iba a ser cantar, sino radio. Y aparte con voces. Wow. Algo de lo que yo jamás me hubiese imaginado, ¿sabes? Porque no. De voces todavía. Pero de radio no. Ok. Porque había hecho prácticas y todo en la prepa, pero no. Era como que la radio en específico no pensé que fuese a hacer mi trabajo. Pero qué bueno que estás fluyendo y que te dejas llevar por donde te va llevando la vida. Exacto, chico. Es que sabes que yo soy muy entregada a Dios y trato de, pues, no ser perfecta, pero sí todos los días superarme a mí misma, a mí misma, porque no son los demás. Yo siempre digo que la competencia es con uno. Contigo, claro. No es fácil cantar música ranchera, no hay mujeres ahorita así, ¿me entiendes? Con la garra, que nos recuerdan una Lola Beltrán, una Lucha Villa, o sea, hello. Una Jenny Rivera. Una Jenny Rivera. Que era bueno. Que era puro sentimiento. Bueno, está Alicia Villarreal que está cantando ahorita ranchero, que canta con madre, pero hace más falta mujeres que canten ranchero. Sí, exactamente. Me encanta que hayas elegido ese género. A mí me encanta. A mí me saca lo más bravío de mí y yo siempre estoy como, ¿qué ese género es? Entonces, pues, yo me puse en las manos de Dios, dije, lo que salga, si no sea lo que yo quiero al inicio, se va a ir dando. Y Dios sabe por qué ha estado haciendo las cosas así, por qué tardé un año y no es la primera vez, porque todo ya está planeado, Chicuela. Así es. Y yo estoy muy contenta de eso. Y si crees que esto es lo más bravío de Silvia Cepeda, te equivocaste, porque vamos a continuar con lo más bravío de Silvia Cepeda. Exacto, no te lo pierdas, aquí pone Chicuela. Y la campanita, Chicuela TV.